La Pachamanca era una forma de rendir culto a las divinidades del mundo andino, una forma sutil de hacer un pago a la tierra después de lo que llamaban una buena cosecha. Y esta noche, en nuestra secuencia El Peruano del Bicentenario, haremos un recorrido para redescubrir su origen. San Pedro de Cajas es un colorido distrito ubicado a 62 kilómetros de Tarma, la perla de los Andes. Se caracteriza por la producción de vellos telares, pero que además alberga, en sus más de 500 kilómetros cuadrados de extensión, grandes revelaciones de la historia pre-inca. Hemos llegado a San Pedro de Cajas, un distrito de la provincia de Tarma, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y reconocido por la producción de vellos telares. Pero esta vez también en los ojos del país, debido a que este es el distrito donde se habría ubicado los orígenes de La Pachamanca. Vamos a conocer esta ruta. Nuestra ruta en la búsqueda del origen de La Pachamanca nos lleva hasta el paraje del yacimiento arqueológico de Telarmachay, un espacio que ya había sido revelado al mundo por la existencia del primer hombre domesticador en la historia, conocido como el Señor de Telarmachay, y que ahora, además, se convierte en el yacimiento del primer horno de Pachamanca. Hemos llegado hasta el abrigo rocoso, donde se refiere, se hallaron los primeros vestigios de lo que sería la primera Pachamanca en la historia de nuestro país. Y así, iniciamos con este recorrido por la historia. Ya en las pampas de Telarmachay, y tras una breve caminata a 4.400 metros sobre el nivel del mar, iniciamos. Nos internamos en la formación rocosa que alberga restos óseos y donde hallamos rastros de las pinturas rupestres del periodo lítico y arcaico. En nuestro recorrido, no podemos obviar el tradicional pago a los taitas, como cariñosamente llaman los pobladores a las deidades que nos permitirán excavar en la historia. Señor de Telarmachay, suelta todo lo que tú sabes y también permita que sigamos conociendo lo que ustedes nos legaron en esta historia. Gracias, señor Telarmachay, que sigamos acá llegando ya cada vez y nos dejas tranquilos, más bien demostrando todo lo que aún de repente tienes escondido en este lugar. Dentro de este abrigo rocoso, la arqueóloga francesa Daniela Valle habría hallado restos óseos y rasgos de domesticación de camélidos. Además, y lo más importante, rasgos de cocción de alimentos con piedras de manera circular. Es decir, una técnica muy similar a lo que ahora conocemos como los tradicionales hornos de pachamanca. Según la arqueóloga Lavalle, se remontarían a los años 6200 a.C., convirtiéndose en el más antiguo de nuestro país. Los investigadores, por espacio de cinco años, armaron carpas especiales para encontrar los vestigios de cómo nuestros hermanos antepasados armaron las primeras pachamancas, estos hornos bajo la tierra. Y en el tiempo de repente descanso, ellos graficaron lo que era todo este procedimiento con pinturas rupestres que encontramos a nuestra vista. Tras este recorrido por la historia y orgullosos de la sabiduría ancestral de nuestro país, la población cálida y orgullosa de San Pedro de Cajas nos recibe con la preparación de este tradicional potaje, que en el 2003 fue reconocido como Patrimonio de la Nación por el Ministerio de Cultura. Según la tradición, la pachamanca debe ser ofrecida primero a la pachamama, lo que según don Hugo Espinosa, permitirá que el horno pueda albergar los alimentos sin que estos se caigan y cocinen mal. Hacer una petición a la mamapacha, o sea, la tierra, para que mejoren este lugar donde se inició las primeras visiones del pachamanca. En tal sentido, o sea, se paga poco con la coca, el cigarrillo y la caña, para que las piedras se calientan bien, o sea, que se pongan blanquitos y la comida salga bien cocinada. Después de armar el horno con admirable precisión, el hornero será el encargado del encendido, que deberá esperar que caliente durante una hora aproximadamente. En tanto, se van preparando las carnes, papas, habas y las tradicionales humitas, que en San Pedro de Cajas también se hacen de papas. Ya listos los alimentos y caliente el horno, se retiran las piedras para ingresar todos los alimentos a la tierra. Es un festejo de abundancia y compartido. Mientras se espera que la tierra cocine los alimentos, la población no duda en celebrar este tradicional y místico ritual con música. Hasta que llega el momento más emocionante y esperado, la apertura del horno que nos mostrará lo bondadosa y fructífera que es la tierra, producto del trabajo comunitario que es parte de nuestra identidad. La cosmovisión andina nos está brindando para poder compartir con cada uno de los lugareños y también de nuestros visitantes. Estamos hablando de la papa, la carne, boca, machua, que aquí está, por favor, reciba este pequeño presente de parte de toda nuestra población para que puedas degustar porque aquí nació la pachamanga hace más de 6 mil años y lo seguimos cultivando con mucho cariño para nuestra querida patria. La pachamanca no es solo un plato tradicional, representa el trabajo comunitario que nos recuerda el valor de nuestra tierra, nuestra gente y nuestro país con 200 años de independencia, pero con miles en tradición y cultura. Nos despedimos disfrutando de estas bondades y riquezas. Provecho.